El puente sobre el río Camú continúa cayéndose hacia uno de sus lados. Algunos de los hierros que fueron colocados por el Ministerio de Obras Públicas hace ya varios meses han cedido y caído. Al pasar cualquier vehículo, el puente tiembla y eso preocupa a la ciudadanía que pasa diariamente. Es por eso que la Sala Capitular del Ayuntamiento Vegano declaró en estado de emergencia el puente que conecta a las provincias La Vega y Hermanas Mirabal, junto a decenas de importantes comunidades. Así lo propusieron los concejales Fausto Mota y el presidente de la Sala Capitular, Vladimir Viloria. Hemos visto cómo en el transcurrir, en el devenir del tiempo, ese puente ha mostrado un deterioro, ha mostrado un daño en su estructura de manera progresiva. Y también hemos visto cómo las autoridades le han puesto parches, han remachado, han puesto refuerzos, pero no han dado una solución integral, definitiva, un trabajo profesional que garantice la vida útil de ese puente que comunica tantas zonas productivas con la cabeza del municipio. El puente de Sabaneta, que une al municipio de La Vega con toda esta zona suro-noroeste de nuestra provincia, está en una situación intransitable. No sé si alguno de ustedes ha podido transitar por esta zona, y ha podido notar que estamos en la víspera de una desgracia. Las autoridades competentes, llámese el Ministerio de Obra Pública y otros ministerios que tienen que ver con la vida institucional vial del país, en diferentes momentos han intervenido de manera no efectiva a este puente. Nosotros creemos que esta situación llama la atención o debe llamar la atención a las autoridades y a los municipios veganos. Igualmente varios concejales alertaron a la población y a las autoridades nacionales lo que representaría que este puente cayera. El triángulo conformado por Moca, Salcedo y La Vega, es el mayor productor de vida en la República Dominicana. Y justamente toda la población corporal de Salcedo se moviliza a través de ese puente. Novivencia produce el municipio de La Vega de manera específica. Yuca y Plata, justamente, justamente, están después, en Udergan, después de ese puente. El 70% de la producción de vegetales orientales que produce La Vega, transita justamente a través de ese puente. Estamos diciendo, queridos colegas, que el colapso de ese puente no solo va a afectar el tránsito a través de él, sino que va a colapsar la economía del municipio de La Vega. Quiero, primero, felicitar tanto a Vladimir como al profesor Pau Tomosa por esa resolución tan atinada y en los actuales momentos más necesarios en la ciudad de La Vega. Le agradezco, sobremanera, el hecho de que, con aprobar esta resolución, yo como regidor también estoy formando parte y me estoy perfilando en la ciudad de La Vega como que no estoy ajeno a lo que está pasando. La resolución, que fue aprobada a unanimidad por los regidores presentes en la sesión del Ayuntamiento Vegano, contempla que se le exija a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas que se realice una real intervención en el puente.